Hola corazón, te doy nuevamente la bienvenida a este espacio que como siempre creo para ti con todo mi cariño. Hoy vamos a realizar una meditación muy especial. Vamos a realizar un ejercicio de atención plena o mindfulness con la lluvia. Es un ejercicio perfecto para lograr calma, relax y para reforzar nuestra relación con la naturaleza. Para empezar, simplemente busca un lugar donde puedas estar tranquilamente y sin interrupciones. Busca una posición cómoda y ante todo disfruta de este momento que es solo para ti. Empezamos corazón, puedes escoger el lugar, momento o recuerdo que desees. Sitúate en algún lugar donde te sientas en tu hogar. La temperatura es muy agradable y empiezas a escuchar las gotas de lluvia caer. No hay nadie a tu alrededor. Este es un espectáculo de la naturaleza solo para ti. Así que decides poner atención al sonido. En común van cayendo las gotas una tras otra. Chocando contra el suelo y como poco a poco crean un charco donde puedes ver las circunferencias que forman al caer. También hacen pequeñas burbujitas. El olor es algo espectacular. Decides respirar profundamente para empaparte de ese momento. Y coges aire lenta y profundamente llenando todo tu ser con este aroma a tierra mojada y ozono. Lo retienes en tu interior para hacer lo tuyo. Y sueltas muy lentamente. Vamos a repetir corazón. Coge aire. Inhala y empápate de este olor a lluvia. Reténlo unos instantes en tu interior. Y suelta. Poco a poco. Muy lentamente. Vuelves a coger aire. Lenta y profundamente. Lenta y profundamente. Llenando tus pulmones de vida. Lo retienes en tu interior. Y sueltas muy poco a poco. Haciendo tuyo este momento. Alzas la vista. Y observas la cortina que forma la lluvia al caer. La luz atravesando las gotas de agua cayendo en la tierra. Es un momento mágico y poderoso. Así que decides dejar la lluvia caer en tus manos. Intentando atrapar gotas en el aire. El agua está fresca. La temperatura es agradable. Decides dejar que el agua caiga sobre tu rostro. cae en tu cabeza. Mojando tu pelo. Tu cara. Resbalando por tus mejillas. Mientras sonríes. Sintiendo. Sintiendo. Plena. Y pura. Libertad. Sientes. Cada gota. Cayendo. En tu cuerpo. Y bajando. Por tu piel. Recorriendo. Cada centímetro. De tu ser. Y das gracias. 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 A la vida. Gracias. Por este instante. Gracias. Gracias a la Madre Naturaleza por este instante poderoso, glorioso, único y lleno de libertad. Gracias, gracias, gracias. Y ahora, corazón, te voy a dejar con este mágico y poderoso sonido de la lluvia para que puedas seguir disfrutando de él. Te mando amor siempre. Gracias. 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 Gracias.